Yo les voy a contar de qué trata este capítulo y ustedes si les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque si yo muestro acá me desmonetizan y me eliminan el video. Así que para evitar problemas yo les cuento y lo ven allá. Tipo si les va copando la historia, ¿no? Si no les copa, bueno, lo ven. Parte 2. Liliana cae en la trampa de su supuesta amiga. Como les cuento. Mauricia aprovecha tipo que la madre se fue otra vez para ella hacer una fiesta. Mientras la madre viaja a hacer la fiesta en donde esta Mauricia invita a Liliana, ¿bien? Para prepararle la broma que le conté que le tiene preparado esta chabona para hacerla a Liliana. Cuando Liliana es invitada, bueno, Mauricia agarra... ¿Se acuerdan que les conté en la parte 1 que Rodolfo vende, ya saben qué? Le vendió a Mauricia porque al parecer le iba a hacer una broma. Entonces, claro, le vendió una gom para dormir, ya saben. Entonces se la pone en la bebida y cuando se la da, bueno, esta se enloquece. Y básicamente le metió dron... Ya saben que dronjas, voy a decir no dron, porque si no me van a netizar. Bueno, entonces, bueno, esta chabona está en el cuarto y al otro día amanece. Bien, cuando amanece, Liliana despierta y está desnuda, sin ropa y no entiende nada. Por lo que Mauricia le responde, tomaste de maja anoche. Estabas re loca. Y cosas así. Y claro, Liliana ve que está desnuda. Ya saben qué palabra. Le pide la ropa y le dice, pero tu ropa la rompiste en mil pedazos. Y es mentira. Liliana no rompió nada. Mauricia le rompió la ropa. Y la amiga de Mauricia Lorena vio cuando Mauricia claramente le metía esto a ella. Entonces, la amiga es testigo de todo esto. Pero bueno, Liliana cree todo esto que le dice. Por lo que se va a la casa y ella se siente sucia, se siente mal por todo lo que pasó. Cuando entra a la casa, los padres la llaman para comer o algo y ella se va para el cuarto y se pone muy mal. Bueno, cuando ella agarra su teléfono, tiene un grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp empiezan a hablar de las cosas que hizo Liliana. Y al parecer, mandaron un video en donde ella aparece bailando y todo. Pero ahí estaba bien. Así que bueno, Liliana llama a Mauricia. Perdón que a veces me confundo los nombres. Pero bueno, Liliana entra al grupo de WhatsApp. Ve que en el grupo aparece un video de ella bailando como loca. Y claro, esto lo mandó, el grupo creo que lo hizo Mauricia. Le están haciendo una broma. Entonces, ella cree que, bueno, esto es real. Cuando es mentira. Ella jamás rompió la ropa, jamás hizo nada. Entonces, como se siente su, escribe una carta a la madre en el cuarto. Y pone, mamá, papá, perdón. Y bueno, básicamente escribe una carta. Porque ella con todo esto que está pasando, entra como que no se siente depresión. Pero sí se pone muy mal que no aguanta la caída. Y decide quitársela, ya saben qué. Vi, ya saben qué palabra, que no la puedo decir. Decide ir al reino de Dios. Así que, claro, ella se eme. Y los padres están abajo esperándola para cenar. Sin saber que ella está arriba escribiendo una carta. Y ella misma se termina quitándola. Ya saben qué. Los padres no saben nada. ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Y cómo el padre sube arriba y todo. Y encuentra la hija. Abrímoslo en la parte 3. Y se los cuento en el próximo video. Sin mostrar imágenes ni nada de eso. Por tema de política. Y eso ya lo saben cómo manejo yo esto. Hay que respetar las políticas. Así que, se los cuento. Y eso ya lo saben cómo manejo yo esto.